Así que vamos preparando esta atmósfera en el nombre de Jesús Nosotros somos vasijas en manos del alfarero ¿Cuántas son vasijas en manos del alfarero? Quisiera leer en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6 En el nombre de Jesús leemos Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a la casa del alfarero ¿Cómo le dijo? ¿Se lo puede decir a tu amiga? Dile levántate No, ella no te entendió, ella no te entendió Lo que ustedes hicieron hoy fue que se levantaron Y vivieron a la casa del alfarero El proceso, la circunstancia, la crisis no pudo con ustedes Levántate y vete a la casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero O casa de Israel, dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano O casa de Israel bendecimos la palabra de Dios Y declaramos ahora en el nombre de Jesús Que va a trascender a lo más profundo Declarando que de acuerdo a nuestra necesidad Va a obrar el Señor en el nombre de Jesús A ver que estamos hablando acá Estamos hablando acerca de un alfarero En un taller El Señor le habla a Jeremías y le dice Levántate y vete a la casa del alfarero Por eso te decía que esta es la casa del alfarero Pero hay una acción que debe acontecer de parte nuestra Debemos levantarnos Cuando te levantas es porque estuviste acostado Es porque estuviste quizás en el suelo derribado O derrumbado Pero Dios te da una orden y te dice Levántate No dice ok yo te voy a levantar No, 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 no Levántate Porque, porque que estaba formando el alfarero Dentro del taller Una vasija Y que es la vasija La vasija es un recipiente Que se convierte en un depósito Verdad Porque, porque nosotros depositamos Dentro de ese recipiente Entonces lo que está dentro de nosotros Es lo que tiene que despertar Para nosotros levantarnos Cuando tenemos debilidad Cuando tenemos una situación adversa No es tiempo de nosotros quedarnos acostados No es tiempo de quedarnos quizás cabizbajas Es tiempo de nosotros levantarnos Retomar fuerzas Porque entonces ahí entran las fuerzas de Dios Pero esas fuerzas están de manera interna No podemos esperar que sea alguien Que nos abra una puerta para nosotros levantarnos No podemos esperar que sea una llamada No podemos esperar que sea un amigo No hay nada más poderoso Cuando nosotros, que cuando nosotros dejamos Obrar la fe que hay dentro de nosotros Y entendemos que el Señor Ha depositado algo que nos convierte En más que vencedores En medio de nuestra debilidad Para ir por la promesa que nos ha entregado Porque de promesa está llena La palabra de Dios cada día Pero si no accionamos Si no nos movemos La palabra tampoco se va a mover Cuántas cantidades de personas En la Biblia De personajes Hombres Mujeres Vemos que Dios les da una palabra Pero detrás de esa palabra Hay una acción Hay un movimiento Cuántas saben que la palabra de Dios Es viva Es viva y eficaz O sea la palabra tiene vida Pero hay veces que la palabra Dentro de nosotros Se queda dormida Es viva Pero nosotros debemos usarla Para que pueda ser eficaz Yo siempre tengo Yo tengo un lema de vida Y es que yo no tengo un no por respuesta Todo el que está a mi alrededor Lo sabe Creo que es algo que hasta A mis hijos les ha marcado Mi esposo también lo destaca Y es que yo nunca Pongo un problema Como excusa Para no lograr algo Es todo lo contrario Ese problema como que me impulsa Cuando me dicen que no Es como que ahí Que yo quiero demostrar Que si se puede en Dios ¿Por qué? Porque siempre Trato de buscar una solución Despierto la fe que ven La pobre no tiene receso Yo estoy 24-7 Impulsando Buscando algo que hacer Ella no descansa ¿Por qué? Porque yo digo Es mejor Morir en el intento Que morir De brazos cruzados Yo voy de camino al lugar Y me dicen No, no te va a dar tiempo Porque hay tráfico Y cierran a las 5 de la tarde Yo digo pues a Recia Tomo un callejón Llama a ver si hay una relación Un contacto Pero terminemos de llegar Porque no sabemos Que va a acontecer Al menos lo intentamos Y si no Está abierto Cuando llegamos Yo no pienso Como que la puerta Está cerrada Yo pienso Mañana van a abrir de nuevo Pastora Pero es que yo he intentado Muchas veces Hay muchos proyectos Que yo he levantado Hay muchos sueños Que he tratado De que se cumplan Y no ha valido nada Vuelve a intentarlo Hazlo de nuevo Díselo a la mujer Que te queda La profetisa Mira que sencillo Mira dile Dile Inténtalo de nuevo Ese es Jehová Que te está hablando Pero es que ya estoy rendida A punto de tirar la toalla Con mi esposo Con mi casa Con mis hijos Inténtalo una vez más Esta vez No lo harás tú Esta vez Lo hará La fe que llevas Dentro de ti Que estuvo dormida Por mucho tiempo Y hoy va a ser Que te levantes Para hacer que se cumpla Esa palabra Sobre ti Pero entonces Encuentra Jeremías Al alfarero Y dice que Que él trabajaba Sobre la rueda Y la vasija De barro Que él hacía Se echó a perder En sus manos Y volvió Y la hizo Otra vasija Según pareció Mejor hacerla Y quisiera hablar Acerca del proceso De que usa Él El de los pasos Más bien Que lleva a cabo El alfarero Para lograr La vasija Lo primero que hace El alfarero Es que Obviamente Busca El Barro Pero ¿Qué tipo de barro Usa el alfarero? Un barro Que sea ya Que esté preparado Que ya Solamente Tenga que Moldearlo Y listo Y esté preparado No, 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 no El alfarero Se va A los lugares De un pantano A los lugares Donde hay fango Donde hay lodo Y entonces Desde allí De cero Lo recoge Todo Y comienza Un proceso De limpieza Primero lo busca Lo escoge Mientras más vil Mientras más despreciado Mejor es para el alfarero Porque él se hace Un experto En llevar a cabo Paso a paso Al alfarero No le gusta Que le lleven El barro Listo El alfarero Quiere él mismo Con sus propias manos Recoger el lodo Y ver que algo Que a lo mejor Para el hombre No servía Para él Le es útil Que hace El Señor Quien es el alfarero De nuestras vidas Él escoge Lo vil Y lo menospreciado Mientras más despreciado Es por los hombres Ay, 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 ay Mejor Es esa materia Prima Para Dios Y podemos Ver un recorrido En la Biblia Yo te voy a mencionar Brevemente Algunas mujeres que vemos que estuvieron en el suelo Porque el lodo, el fango, el barro es pisoteado Nadie quiere ensuciarse en el fango Nadie quiere pasar por el fango Y si pasan pues es un asco estar en el fango Pero hay uno que es el alfarero Que le agrada estar en medio del fango ¿Sabe por qué? Porque él no está viendo el fango Él está viendo una vasija Y podemos ver por ejemplo lo que pasó con la mujer del flujo de sangre Aquel flujo de sangre que estuvo con ella durante 12 años Dice que ya no tenía más fuerzas Y como terminó ella arrastrándose como sobre el suelo Estaba en el suelo arrastrándose para alcanzar el manto del alfarero Y de donde la levanta el alfarero, de donde la levanta Jesús Del suelo, del fango Que era ella vil, menospreciada Nadie quería estar con ella Nadie quería juntarse con ella Pero así mismo vemos la mujer sirofenicia Que pasa con ella en un momento se comparó Jesús la comparó hasta con unos perrillos Ella estaba mendigando Ella estaba deseando hasta las migajas de Jesús Ella no estaba apta para recibir una gracia Para recibir misericordia No estaba apta Pero ella se arrastró por el suelo Y ella dijo hasta los perrillos de las migajas se sustentan Viven Porque lo que a lo mejor para otros es migaja Para otras es abundancia Hay personas a quienes Dios les da, les da y les da Y no saben a lo mejor no valoran lo que Dios les está dando Y hay otras que con lo poco que reciben Hace mucho porque son agradecidas Y porque valora lo que Dios está haciendo con ellas Y yo sé que aquí hay mujeres que a lo mejor tienen poco de algo A lo mejor tienen poco de amor A lo mejor tienen pocos recursos A lo mejor tienen pocas oportunidades A lo mejor tienen poco académicamente hablando A lo mejor tienen poco de la parte ministerial Pero han dicho con lo que Dios me ha dado Es más que suficiente ¿Por qué? Porque tengo vida Porque tengo no Yo no creo que usted esté entendiendo Lo que está pasando en esta noche Es que usted está aquí Porque usted está siendo agradecida con Dios Y entonces cuando usted es agradecida con Dios Pasa lo que pasó con la mujer sirofenicia Porque estaban todos con Jesús en la mesa Estaban disfrutando de un banquete Estaban al lado del maestro Pero ella que estaba a punto de recibir migajas Permaneció y le habló con agradecimiento Y saben que dijo Jesús Ay que fe tiene esta mujer No había visto una fe como esta Tú puedes impactar a Dios con tu fe Tú puedes provocar un milagro por fe Esta mujer estaba provocando un milagro para su hija Y Jesús libertó a su hija Y no le tocaba ser libertada Porque todavía no era un tiempo de gracia para ella Ella no era una judía A ella no le correspondía Sin embargo su fe provocó la liberación de su generación Yo hoy quiero que tú entiendas Que tú estás aquí movida Por algo que se te fue depositado Para tú liberar tu casa Tu familia, tus finanzas, tu empresa Tu vida espiritual, tus dones, tus talentos Todo lo que Dios te ha dado Y así mismo recuerdo a la mujer Tsunamita que no tenía hijos De momento el profeta va y le visita Usted conoce la historia Ella no tenía hijos El profeta le dice Luego de sentirse agradecido por el hospedaje que le dio ¿Qué puedo hacer por ti? Ella dice no, no puedo hacer ninguna cosa Porque tengo de todo No me hace falta nada Sin embargo el siervo dijo Ella no ha podido tener hijos Y el profeta declaró la palabra De que para el próximo año En esta misma fecha lleva a abrazar su bebé Su milagro Luego tiene su bebé El niño crece Pero el niño ya siendo pre-adolescente Le dio un fuerte dolor de cabeza Y murió Pero esta mujer que hace Se llevó al niño Lo dejó en el apocinto No le dijo nada a nadie No le dijo nada al esposo No le dijo nada a los siervos Simplemente dijo Llévenme a donde el profeta ¿Y qué pasó en el camino? Le preguntaban ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ella contestaba Todo está bien Su hijo muerto en casa Pero decía Todo está bien Volvemos al principio Era una mujer plena Cuando ella hizo lo que hizo Por el profeta No lo hizo esperando algo a cambio No lo hizo porque estaba chantajeando Manipulando porque al Señor Tú no lo vas a chantajear Con lágrimas Con quejidos No, 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 no El Señor es movido por la fe Mientras más le agradeces Mientras más haces para Él Mientras más le adoras Y mientras más le sirves Entonces más se mueve Del trono de la gracia Para obrar a favor tuyo Y esta mujer Cuando llega hacia donde el profeta Entonces se quebró en llanto Se lanzó sobre el suelo ¿De dónde? Y allí comenzó a llorar Y a quejarse delante De la presencia de Dios Que simbólicamente Esto es lo que representa el profeta Y allí entonces despierta La fe que hay en ella Y va el profeta Y resucita a su hijo ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos en algún momento Hemos estado en ese fango Todos hemos estado en ese lodo A todas nos han tomado de allí El alfarero tuvo un voto de confianza Él sabía lo que tú eras Antes de tú misma vivirlo y verlo Mientras pisoteaban por el lodo Quizás el lodo no se podía ver alto Decía yo estoy predestinado A que me pisen siempre Pero que hace entonces el alfarero Recoge el fango Y lo lleva ¿A dónde? Al taller Comienza el proceso de purificación Donde le quita las raíces Todos los bichos Todas las piedras Y todo aquello que podía crear Una dureza en el barro Eso hace Dios con nosotros Aunque nos duela Comienza a quitarnos cosas Ustedes saben lo bicho Que se han ido de su vida Ustedes saben las raíces Que le tenía de usted Atada al pasado Que se han ido de su vida Y es fácil No, no es fácil Porque a veces nos adaptamos Las piedras que el Señor Nos ha quitado Dile a la mujer Que te queda al lado Muchacha Tú te rompesabas cada rato Y era por todas esas piedras Que estaban junto a ti Pero el Señor te limpió Te purificó Él dijo yo voy a hacer algo más Con ella Aunque le duela Aunque no entienda Ya yo vi lo que ella ha de hacer Mientras otros te restaron valor El Señor te está valorando Y después que entonces Comienza el proceso De esa limpieza Aquí viene Ay, ay, ay Dile prepárate A la mujer que te queda al lado Dile porque si fuera así Tan lindo Que te quiten todo Verdad Ya te quitaron las raíces Te quitaron los bichos La garrapata Que te quitaron Esa piedra Ahora es que viene el proceso Muchas se van a identificar Ahora Ay, ay, ay Cuántas se han sentido En algún momento Que han sido barro Ok Ok Les leo que dice Isaías 64, 8 Antes de seguir Ahora pues Jehová Tú eres nuestro Padre Nosotros somos el barro Y tú nuestro alfarero Así que obra de tus manos Somos todos nosotros Pero también A ver que dice Romanos 9 Del 19 al 21 Importante Pero me dirás ¿Por qué pues Inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido A su voluntad? Más antes Oh hombre ¿Quién eres tú Para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro Al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad El alfarero sobre el barro Para hacer de la misma masa Un vaso de honra Y otro para deshonra? Ay Jehová Leemos que dice Segunda de Corintios 4, 6 al 10 Porque Dios Que mandó Que de las Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que Resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En la paz de Jesucristo Escuche Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro ¿Cómo fue? Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Espérense Quiere decir Que hay un tesoro Dentro del vaso De barro Dice Para que la excelencia Del poder de Dios Sea de Dios Y no de nosotros Al final La gloria No es de ninguna De nosotros Es de Dios Lo que tenemos Es de Dios Lo que portamos Es de Dios A quien tenemos De nosotros Es a Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados En todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo Siempre En el cuerpo ¿Quién es el cuerpo? La vasija Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Está diciendo Que al final El único objetivo Y propósito Que tiene la vasija Es portar un tesoro Pero ese tesoro No es para nosotros Ese tesoro No es para mi casa Ese tesoro No es para mi esposo Ese tesoro Es el propósito De Dios Por el cual Yo fui llamada Antes de estar En esta tierra Que es ser De bendición Que es restaurar Que es predicar Que es salvar Que es sanar Que es liberar Aquellos que están cautivos A través de Cristo Entonces al final Si a ti te sacaron Del fango Si te sacaron Del lodo Y si te limpiaron Es porque se sabe Que hay un tesoro Dentro de ti Que tiene que ser mostrado Y no es para que sea Gloria tuya Sino gloria de Dios Ok ahora si seguimos Entonces llega El fango Llega El barro Llega Al taller Del alfarero Entonces que comienza A hacer el alfarero Después que lo limpia Comienza a pisotearlo Ay mi madre Dile ahí a mí Como que me están Pisoteando de más Comienza a darle Forma ¿Por qué? Porque viene Desformado Completamente Es un pegote Y eso Si que duele Cuando comienzan A darnos formas Todas nosotras Llegamos a la presencia De Dios Con unos reales Pegotes Con unos muros Con unos grumos Así como cuando Hacen un mangú De plátano Que le dejan Todo ese trozo De plátano Así llegamos Muchas de nosotras A la presencia De Dios Y sabe que hace El alfarero Dice Tengo que moldear Y comienza ahí Ay algo Como ustedes le hacen A ustedes le hacen así Mira Y mientras más dura Más duro Te dan Ese carácter Que tú tienes Esa actitud Esa queja Ay 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 Y el Señor Comienza ahí a trabajar Pero sabes que Me impacta Que Él no puede Dejar Nada vacío Él no puede Dejar burbujas Él tiene que llenar Todo porque De lo contrario Cuando se forma Una vasija Si deja esos vacíos Esos vacíos Se convierten En grietas Entonces el Señor Tiene que llenar Todos los vacíos Que hay en tu vida Todo lo que te Marcó en tu pasado Hoy te arrastró Como fango Porque te Te quedó Te dejó Sin nada Hay mujeres Que están todo el tiempo Lamentándose Por lo que dejaron Atrás Sabes que Eso se quedó Atrás Ahora ese vacío Tú no lo puedes Llenar Con otro hombre Con otra casa Con más alcohol Con una droga Con otro vicio Con más mentira No Tienes que llenarlo De la presencia De Dios Tienes que dejar Que sea Él Que deposite Para que te llene Para que no tengas Que acudir A lo mismo Hay mujeres Que pasan A tener Un hombre Que la hizo Infeliz Que la traicionó Que la humilló Y entonces Como pierden Identidad Quieren volver Con otro hombre Y ese otro hombre Es peor Que el anterior Huyéndole a la vaca Se encuentra Con el toro Y así siguen De carretilla Y buscan Hombre Para satisfacer Un vacío Que ese vacío No se llena Solamente Cristo Puede llenarlo Y a veces Te crees Inservible Y crees Que tú solamente Eres un objeto Para ir a la cama Cuando tú eres Una vasija Un depósito De Dios Alguien Dios le está Hablando A alguna mujer Que quiera Recibir la identidad En Cristo Y que diga Ya yo no me voy A dejar usar Por un hombre Ya yo sé Quien yo soy Yo no soy Un objeto Tú te mereces Un buen hombre Que te valore Tú mereces Unos buenos hijos Tú mereces Una buena familia Tú mereces Ser amada Dale un fuerte Aplauso al Señor A ver Luego que le dan Le dan forma Que no es nada fácil Porque tienen que Colocarla justamente En el centro En el centro De la rueda Ahí la colocan En el centro De la rueda La masa Entonces comienzan A hacerle forma Comienzan a darle forma Como una bola La tienen que poner En el centro Porque a veces Nosotros estamos Así inconstantes El hombre inconstante Como dice El hombre de doble ánimo Es inconstante En todo su camino Así que están Un pie aquí Un día en la iglesia Otro día en la discoteca Un día hablando Con la profeta Otro día hablando Con el ex novio Un día hablando Con la hermana De la iglesia Y otro día Echándole peste A la mujer De tu ex Brechando en Instagram Brechando en Facebook Creando perfiles falsos Ay Jehová Habla Eso es una Una inestabilidad Así Sí Sí yo creo Que Dios tiene Algo grande Para mí Sí, sí, sí Y después está Con una bebedera Y embriagada Y la gracia Y yo soy de la hija Favorita Tranquila Dile amor Que te queda al lado Tranquila Quieta Centrada Deja que el alfarero Obre en tu vida El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Si usted es inconstante En la iglesia Lo es en el trabajo Lo es en su casa En su vida amorosa Espiritual Emocional En todo Ay pero yo oro Todos los días Con todo y tu oración Ok entonces Después ya que Lo tiene centrado Dice ahora sí Vamos a trabajar ¿Sabe qué hace el alfarero? Que penetra Los dedos Con las dos manos Los dos pulgares Y comienza ahí Entonces comienza a trabajar La rueda Y él profundiza Con sus dedos Así Y hace un huyo Un orificio Y hace así Y así A mí como que me hace Como que así Y hace así Entonces mientras La rueda está trabajando Va dando vueltas Y se van creando Paredes Pero hace un orificio En el centro Para poder penetrar Porque el Señor Es el único Que puede escudriñar Lo profundo Del corazón Para darte forma Obligatoriamente Tienes que penetrar En lo más profundo Y sacar todas Esas cosas Pero yo me convertí Ya yo voy a la iglesia Yo sirvo Y yo he predicado Fuera Y Dios me ha usado Sí pero hay cosas Todavía que están En tu interior Y el Señor Tiene que profundizar Para poder darte forma Sabes que me impacta Que mientras Es la mano de Dios Que está profundizando Sabes que pasa Mientras va Profundizando Hacia el suelo Entonces Las paredes Van subiendo Y va creciendo La vasija Va creciendo La vasija Yo no sé Si tú estás Entendiendo Pero Jehová Exalta A los que se humillan Mientras más En el suelo Vamos en la presencia De Dios Más alto Nos van formando Nos van exhibiendo En su presencia Mientras que el hombre No El hombre no El hombre Mientras más alto Tú estás Más quiere pisotearte Y aquí es lo contrario Por eso Es que tú tienes Que irte a la presencia De Dios Humillada En lo secreto Para que entonces Él te exhiba En público ¿Quieres experimentar La justicia De Dios? Yo declaro Yo desato En el nombre De Jesús Que hay honra Para ti Que hay justicia De Dios Que Él te va A exaltar Que Él te va A lucir Que todos aquellos Que quisieron Verte en el suelo Que quisieron Hundirte Serán los espectadores Y mirarán Hacia arriba Cuando Dios Te eleve Luego que le da La forma Entonces Entonces Viene la parte Más fuerte Viene a ser Pasado por el fuego Un horno De fuego ¿A cuánto Le han encendido Ese fuego? El fuego Representa Esa prueba Ay Jehová Para nosotros Como que no están Encendiendo fuego Todos los días Y hacia allá Vamos al fuego Y hasta que Él no vea Que está lista La vasija No la saca Del horno Jehová Hágale así Un botoncito Un botoncito A la mujer Que te queda al lado Le estoy subiendo El fuego Resiste Que mientras Más dures Dentro del horno Mejor permanencia Tendrás Cuando salga Como una vasija Hecha Y ya luego Entonces Él dice Está lista Sabes que Si pasas Menos tiempo En el fuego Más probabilidades De quebrarte O de derretir Te tienes Cuando salgas Ya tú estás Entendiendo Por qué tú Duras tanto En ese horno Te lo están Incendiendo Te están Subiendo Esa temperatura Porque hay Un propósito De parte De Dios Cuando salgas De ahí Ahora sí Vamos a hablar Acerca de la vasija Aleluya Dale un fuerte Aplauso al Señor Algo grande Está pasando Esta noche Ya te expliqué Todo el proceso Del alfarero Y al final Lo que el alfarero Busca Es crearte Como una Vasija A ver Qué tipo De vasija Cuando usted Este En su lugar De trabajo Sepa Que usted Está Con un propósito Porque usted Es una vasija De misericordia Y usted Tiene la potestad De ir Hacia donde El jefe Porque en lo terrenal Usted se va A someter Al jefe Usted va a llegar A la hora Que le corresponde Usted va a marcar Exactamente Lo que le pida Pero en lo espiritual Usted tiene que Someterse A la autoridad Del Padre Celestial Y cuando el Señor Le dé la orden Proféticamente Y le diga Ve dale una palabra Porque su hijo Está en depresión Porque su hija Está en droga Porque su esposa Lo dejó Porque él Está quebrado Usted tiene que ir En el nombre De Jesús Y orar Por su jefe Orar Por sus autoridades Orar Por sus superiores Y me tomo El atrevimiento De poner como ejemplo A un líder De la casa Que es mi querido Vicente Y Vicente Él es un entrenador Si los paquetes Están disponibles En su página web O en el Instagram Pero él es Entrenador Físico Y Vicente Usted no se imagina La cantidad De clientes Que se supone Que le pagan Por un servicio Para que les Entrene Físicamente Pero él Pero él No pierde La oportunidad Y siempre Constantemente Les está Predicando Ora por ellos Ora por ellos Los trae A la iglesia Canaliza Bendiciones Es más Le voy a decir Las proteínas Que recibimos Allá Que recibimos También en la nueva Barquita Cada kit De eso Ocho mil Siete mil Ocho mil Pesos Cuesta Y nos Dieron En proteína En medicamentos Nos dieron Aproximadamente Tres millones De pesos En proteínas Fue una clienta De Vicente Y él ora Por ella Por qué O por ellos Porque a lo mejor No vienen A la iglesia Pero nosotros Podemos llevarle A la iglesia Al lugar De trabajo No pierdas La oportunidad Identifíquese Como cristiano Como hijo de Dios Si usted está En el gimnasio Pues allí salude Con un Dios Te bendiga Sonríale A alguien Vaya donde El entrenador Suelta una palabra Entonces Ya hablamos Acerca de la vasija De misericordia Pero también Están Lo que son Las vasijas De deshonra O uso viles Estas vasijas Se usaban Para echar La basura En el templo O en las casas Estos Ay, 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 ay Esas vasijas De deshonra ¿Qué son las vasijas? Recipiente Usted deposita A ver ¿De qué le vale Usted? Está tan bonita Si están depositando Basura Dentro de usted Las calumnias Los chismes Las críticas Ay, 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 ay Todo lo que vienen A usted A murmurarle El problema No es del murmurador El problema El problema es de quien Recibe la murmuración Eso es lo que usted Está depositando En su vasija En su vida Y entonces Usted quiere Que el Señor Ven, 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 ven Ven Mesías, ven Ven, 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 ven Ay, ven Y cuando sale De aquí Tuviste Lo que tenía La pastora Puesto Ay, sí Hay mucha unción Mucha presencia De Dios Pero En el pero Se encuentra El diablo No reciba Esa basura En su vida Aún si hay alguien Que le dice Que usted no pueda Que usted es inservible Que es una basura Aún eso Usted tiene que desecharlo No darle lugar Al enemigo A mí no me importa Quien haya hablado En contra suya A mí me importa Lo que Dios dijo De usted No, porque yo creo Que fulano De Dios Ay, mira, mire De ahí muy fácil Criticar a usted sentado Ven aquí Para que tú coges Esta pela ¿Usted cree que es fácil? No es fácil Yo porque amo La obra de Dios Porque usted Si usted supiera Como yo No, mentira Ya ustedes Las amo también Dios les bendiga A ustedes también Porque son parte De la obra Aunque no son fácil A veces chismean mucho Pero son parte Dice que Estas vasijas De basura Eran Asimismo Llevadas En los lugares De los atrios En los patios Del templo Y de las casas Y de las casas Esas nunca Eran exhibidas Eso pasa Con nosotros Cuando nosotros Dejamos Cuando nos convertimos En un depósito De basura Siempre el Señor Nos lleva a la parte De atrás Por más Que nosotros Estando Pero yo soy Y está Y está trabajando Contigo La vasija Escogida Era una vasija Especial Que preparaba El alfarero El alfarero Se esmeraba Un día Y decía Voy a preparar Algo Espectacular Hoy me voy a inspirar Y se iba Y preparaba Algo Que le quedaba Asombrosamente Bello Y el mismo Luego de terminada Decía Uy esta pieza Es exclusiva Esa pieza Es una pieza Escogida Por mí La voy a colocar No la voy a exhibir Al público No la voy a poner En la entrada De la casa Ni la entrada De las ciudades La voy a tomar Y la voy a poner En un lugar aparte Porque llegará Un momento Donde alguien especial La necesitará Y esas vasijas Escogidas Llegaba a un momento Especial Y era cuando Un rey Mandaba A un mensajero Al taller Del alfarero Y le mandaba decir Tienes de casualidad Una vasija Exclusiva Una vasija De lujo Una vasija Que sean mejores Que todas Las de la ciudad Porque tengo visita Tengo reyes Que me visitan Me puedes dar Lo mejor Y entonces El alfarero decía Ahora sí Le llegó El turno Para este tiempo Había creado Esta vasija Para ser puesta En lugares Exclusivos Y el alfarero Quien sabía Lo que tenía Entonces decía Esta vasija Si puede ir A esos lugares ¿Sabes qué significa Esto? Que mientras más Te dejes preparar Por el alfarero Más exclusivo Serás Y serás Puesto Puesta En lugares Muy altos Porque él sabe A dónde te puedes Colocar Él sabe Para qué Te creó ¿Acaso Podrá el barro Decir lo que quiere? No de ninguna manera Usted está Por eso Sobre la rueda Usted no puede decirle A Dios Yo quiero este hombre Y yo quiero que mis hijos Sean así Y yo quiero No, 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 no Esa rueda Es la plataforma Esa es su voluntad Él sabe Lo que va a crear De ti Pero lo que te puedo asegurar Es que aunque no entiendas Aunque te duela Va a ser un plan perfecto Yo sé que tú has atravesado Por muchas situaciones Yo sé que estás aquí A lo mejor Tienes el corazón arrugado Te estás identificando Con cada palabra Con cada vasija También sé que el Espíritu Santo Está trabajando Está escudriñando Tu corazón Está quitando Todo aquello Que es inservible Pero también sabes Que tú tienes Un propósito En esta tierra Y por más fuerte Que hayan sido Esos procesos Que has atravesado Tú sabes Que tú vas a convertirte En una vasija Valiosa Para que se cumpla El propósito de Dios En tu vida Y te voy a hablar De una última vasija Esta es Una vasija Rota Las vasijas Las vasijas Rotas Las vasijas Quebradas Las vasijas Que a lo mejor Perdieron Un borde Una orejita Un asa Que estaba ya Cuarteada Esas Que parecían Inservibles ¿Saben para qué? Eran tomadas No eran desechadas Esas vasijas Eran llevadas A la parte de atrás Pero para ser Llevadas al templo En un momento En específico Los sábados Todas las casas Tomaban esas vasijas Que tenían Que estaban rotas Y sobre ellas Y sobre ellas depositaban Sus diezmos Sus ofrendas En aquel tiempo Se diezmaban Granos Tortillas Y todo lo que De más que usted sabe Ganado y demás Pero sobre las vasijas Se depositaban Esas Porque nosotros Somos un instrumento De adoración A Dios Aún cuando estamos En medio Del quebrantamiento Y todas Hemos pasado Por procesos Desde el fango Hasta convertirnos En vasijas Y las diferentes etapas Pero quizás Nos hemos roto Muchas veces Quizás también Nosotros hemos pasado Por esos quebrantos Y decimos ¿Será que soy inservible? ¿Será que Dios No me va a usar más? Pero te tengo Una noticia Como el Señor Sabe que esas grietas Son a causa Del tiempo Que has durado Que has permanecido En medio de prueba En medio de situaciones Quizás alguien Te chocó Quizás alguien Te dejó caer Quizás alguien Te maltrató Pero sabes que En las manos Del Señor Eres útil Y Él te lleva A su presencia Y yo a pesar De que estoy aquí Frente a ustedes De que tengo Un ministerio Para la gloria de Dios Junto a mi esposo Ya por 16 años Pastoreando He predicado He levantado Movimientos Como entre amigas Eso es el rescate De la mujer He acompañado A mi esposo En distintas plataformas Escenarios grandes Él como artista Hemos llevado juntos La palabra de Dios Hemos estado Sentados En muchas En muchas emisoras Radiales En muchos programas Programas de televisión He estado En muchas iglesias En pabellones Igual que Mi compañera La profeta Huilda Hemos estado En diferentes plataformas Pero Nosotros a veces Nos vemos muy lindos Nos vemos muy ungidos Pero nosotros También nos quebramos Y hay una Vulnerabilidad Que a veces Queremos esconder Pero que Dios Si conoce Nos quebramos Nos rompemos Pero seguimos Siendo útiles Esto te lo digo Porque a lo mejor Tú dices Yo no puedo Ministrar como estoy Yo estoy en medio De una enfermedad De una dolencia Yo estoy en medio De un proceso Yo estoy en medio De una prueba Muy difícil Ya yo vi a Dios Manifestarse en mi vida Si pero Ese no es tu final Pareciera que ya Que terminaste Estás llena de canas Quizás Y dices Ay ya alcancé La edad Vieja No No Ahora es cuando Tú comienzas Ahora es cuando Se cumple cada promesa Que Dios ha dicho De ti Y en medio De ese quebranto En medio De ese dolor En medio De esa angustia Aunque parezca Inútil Inservible Sobre ti Se sigue llevando Adoración Tú sigues siendo Un depósito De Dios Y yo quiero mostrar Una foto mía Una foto normal Una foto que yo Proyecto en redes A ver Ahí tengo mi foto Esa soy yo Un poquito de photoshop Me achicaron Un poquito La nariz Un poquito De filtro Por ahí estoy yo Eso es lo Lo que pueden ver A través de las redes Sociales Ellos ven Lo que yo quiero Mostrarles Pero la siguiente foto Es lo que Dios Ve De mi Yo también me he quebrado Yo también me he roto A mí también me ha dolido Yo también lloro Yo también pido refuerzo Esta foto Fue pidiéndole A unos ministros En medio De la carretera Me tuve que detener Tuve que drenar Los llamé Había uno de ellos Que estaba ocupado Y les mandé esa foto Y corriendo me llamó Le dije Necesito refuerzo 9-11 Oren por mí ¿Sabes qué hace La vasija rota? Se va A la casa de Dios A llevarle Ofrendas Yo no me creo inútil Yo no me quedo En el suelo Yo miro Hacia las alturas Y yo recuerdo Que aunque esté quebrada Una vez fui fango Una vez me sacaron Del lodo Y me convirtieron En lo que hoy soy ¿Y sabes qué hace El alfarero? Cuando esas vasijas Rotas Están en el templo O están en las casas El alfarero Entonces Se acuerda De que hay unas Vasijas rotas En el templo En la parte de atrás Y en las casas En los patios Y pasa A recogerlas Las recoge Las recoge Todas Para botarlas No Se va Al pantano Entonces Busca Nuevamente Del fango Lleno De insectos De raíces De esos Bichos De esas piedras Toma 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 De esto Y lleva Las vasijas Rotas Junto A esto A la rueda Vuelve El proceso De purificación ¿Sabes por qué? Porque a veces Tenemos que dar Una vuelta A nuestro pasado A veces Tenemos que Recortar De donde Dios Nos sacó Nosotros Fuimos Hechos De polvo Y al polvo Volvemos Y es exactamente Lo que hace el Señor Con nosotros En medio Del proceso Del mismo Lugar De donde Nos escogió Cuando pasa El tiempo Y sentimos Que ya No tenemos Más fuerzas Que ya No podremos Continuar más Entonces Él va Y regresa Y dice Fui yo El mismo Que te libró En tu ayer Te libro Hoy Te libro Mañana Y te libro Por siempre Ponte sobre tus pies Entonces Toda dureza Comienza A ablandarse En la presencia Del Señor Hoy yo quiero Que tú Permitas Que el Alfarero Tome tu vida Tu mente Tu corazón Y que te haga Totalmente Nuevo Cada una de ustedes Tiene Un pedazo De barro Me gustaría Que tú lo tomes En tus manos Y tus manos En este momento Van a representar Las manos De Dios Y tú eres Ese barro Que atreverías Hoy A pensar En cómo Dios Te está Moldeando Aquí está La rueda Aquí está El alfarero Aquí está El taller Aquí te trajo El Señor Él quiere Hacerte Nueva Sabes que es Lo mejor Que nos remienda Él te desbarata Y te hace Nueva Y te han quitado Muchas cosas Has perdido Mucho Pero hoy Tú estás Entendiendo Que era Necesario Porque no estás Echándote A perder En las manos Del hombre Ni en las manos Del mundo Estás En las manos Del alfarero Toma ese barro Atentos A lo que Dios Está haciendo Contigo El alfarero Estás aquí Y hoy Con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Se han aguado Poco a poco Me aparté Y de la rueda Yo me alejé La soledad Ha sido Mi cómica Así profundiza El alfarero Haciendo el orificio Escudriña Profundiza Y mientras Más abajo Más altura Vamos Logrando en él Alguien puede Venguar Para que crezca Dios en su vida Así va creciendo El Señor Contigo Mientras más Tu mengües Más crece Su presencia En ti Más crece El favor de Dios Sobre tu vida Aunque duela Aunque no lo entiendas Él está creando Una obra perfecta Él sabe Por qué te llamó Él sabe Él sabe por qué Te escogió Él conoce Tu futuro Y cuando aparenta Estar perfecta Y terminada De momento Él dice Algo no salió bien La voy a deshacer La voy a deshacer Y a desechar Por completo No importa Cuánto me tenga Que ensuciar El alfarero dice Lo voy a hacer Desde cero Duele 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 Pero te están formando Soy una básica Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da Formas de barro Al no le importe Ensuciarse contigo Al no le importe Embarrarse contigo Él sabe Lo que está creando En ti Él sabe Para qué te llamó Para qué te escogió Así te está haciendo El Señor hoy Soy una básica Quebrantada Soy un instrumento Procesado Se desbarra Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da Formas de barro Soy una básica Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aguanta un poco Más Te estoy formando Habían grietas Habían grumos Tenía que hacerlo De nuevo Alguna mujer Que necesite Ser restaurada Hoy puede pasar Aquí delante Para que oremos Juntos Hay restauración Para ti Soy una básica Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da Formas de barro Soy una básica Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da Formas de barro Soy una básica Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Lo que pasa Cristo le da Formas de barro Soy una básica Soy un instrumento Soy un instrumento Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da Formas de barro Soy una básica Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Pueden ministros Orar Aquí hay mujeres Que están saliendo De la depresión Aquí hay mujeres Que hoy aprenden A perdonar Porque las hirieron Las marcaron Le dijeron palabras Que formaron grietas Hubieron piedras Raíces del pasado Que las estancaron Perdieron cosas valiosas Depositaron su confianza En alguien Que les traicionó Llegaron momentos Donde por causa De la prueba Dijeron Ya no voy a poder más Sara ven acá Hay mujeres Que dijeron Yo me voy a levantar Yo voy a ir Porque yo sé Que Dios me dieron Una palabra Pero no tenían Fuerzas Dijeron Ya yo no sé Qué voy a hacer Con mi vida Clamaron a Dios Y dijeron Quizás No me está escuchando Déjame decirte Que el arfarero No tiene que darle Explicaciones Al barro Cuando lo está formando Y aún cuando está en el horno A pesar de que está sola El arfarero sigue Examinando Y siguiendo Paso a paso Lo que está formando La prueba Yo declaro En el nombre De Jesús Que hoy Tu corazón Es preparado En la rueda Eres formado Como una vasija Escogida De honra Esos lloros Y esas lágrimas Es el Señor Sacando todo dolor Dice el Señor Llora Grita Gime Primero Dios Porque estas son Las últimas lágrimas De dolor Y los golpes Me hicieron entender Que para ser Inquebrantable Primero Dios Soy lo que Dios Quería ver Y lo con tu boca Declara Los golpes Me hicieron entender Que para ser Inquebrantable Primero Dios Primero Dios Soy lo que Dios Quería ver Los golpes Me hicieron entender Que fueron necesarios Que fueron necesarios Que cada golpe Fue necesario Soy lo que Dios Quería ver Y los golpes Me hicieron entender Que para ser Inquebrantable Primero Dios Presencia de Dios Soy lo que Dios Quería ver Los golpes Me hicieron entender Que para ser Que para ser Inquebrantable Que para ser Inquebrantable Hoy tú Hoy tú vas a recobrar Tu identidad De Dios Estás hecha Para cosas Para cosas grandes Para cosas grandes Fallaste Pasado Para que el presente Para que el presente Enquebrantable 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 Yo soy lo que Dios Yo soy lo que Dios Soy lo que Dios Quería ver Repite conmigo Repite conmigo Repite conmigo Repite conmigo Me quebré Me rompí Tuve fuertes grietas Pero hoy Me restauraron Me formaron Me convirtieron En una vasija Escogida De honra Dale un fuerte aplauso Al Señor Que no entienda Eres nueva Eres libre Eres transformada Para su gloria Eres un depósito De Dios Nada Ni nadie Podrá nunca Decir lo contrario Porque no estás En las manos De nadie Estás En las manos De Dios Aleluya Soy una vasija Soy un instrumento Procesado Aunque tú no entiendas Aunque no lo veas Aunque no lo veas Aunque no lo entiendas Aunque no lo entiendas Aunque no lo entiendas Somos una vasija Soy un instrumento Procesado Díselo Y aunque no entiendas Dos Que si